Es el Señor a quien debo entregar mi corazón. Mi nombre es Brindel David Figueroa Pérez, tengo 16 años. Yo cuando niño tuve muchos problemas. Mi papá y mi mamá fallecieron cuando yo tenía 3 años. Fue algo muy fuerte que me marcó demasiado. Y empecé a andar de casa en casa, como trapo viejo. Mi vida nunca fue feliz. Siempre fue al lugar donde yo iba, siempre era como tristeza y muchos problemas. Yo fui capaz de crear una gran tormenta solamente por llamar la atención. No me sentía escuchado, me sentía que casi todo el mundo me ignoraba. Luego me enfrajeé en la música. Y ahí empecé a crecer en la música. Empecé a darme cuenta que con la música me puedo desahogar. Con la música sí puedo ser feliz. Dios hace las cosas por algo. Y Él me trajo aquí para que pudiera encontrar la felicidad que no iba a encontrar allá. Lo que más alegría me ha dado fue conocer el instrumento. La flauta dulce. Luego pasé a la flauta traversa. Luego a la lira. Pero nunca me solté de la música. Porque como dije en el anterior video, un instrumento es un amigo. Pero corrijo, no solamente es un amigo, también es un hermano. Y a veces también es el cariño que no encontramos en donde estamos. ¡Aplausos!